¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas? Quiero tenerte Que tú eras y te digo mi fantasía contigo Susurrado al oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mía Algo a mí me decía que tú eras la baby que tanto quería Porque tuvimos química y te viste simpática Te miraba hasta de exótica, que rápido te alejaba acá Y gozamos, bebimos y quemamos, bailamos toda la noche y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama ni tampoco se conoce